Conteo de votos, ¿cuál es lo que te quiero que esperan en la primera justificación? Bueno, pues primero aclarar que lamentablemente tuvimos que entrarle al juego ilegal del Tribunal Superior Federal Electoral. Fue una resolución ilegal, aquí en Campeche hay autoridad, pero pues parece que se la pasaron por el Arco del Triunfo. Otorgaron algo que no se solicitó, ¿no? Bueno, casualmente también son los mismos magistrados que en el 2006-2012 se les solicitaba certeza para la elección presidencial y no la quisieron otorgar. Y ahora en Campeche, después de que hay cambio en la población para tomar la decisión de que hubiera cambio de gobierno, ah, no, pues no hay certeza y hay que entrarle a un conteo total. Hay que aclarar que ya se contó el 71% de paquetes en este estado, así lo marca la ley, pero mira, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, inicia el conteo del 100% de los votos. Nuestro movimiento es pacífico y decidimos cuidar los consejos distritales, seguir las boletas o las urnas en este traslado, y en el centro de convenciones implementamos un plantón pacífico para resguardar también desde el exterior cualquier circunstancia, cualquier situación que vaya a presentarse, hasta el último voto contado. ¿Qué va a pasar? Hasta más votos vamos a tener en este reconteo para nuestra coalición, para la gobernadora electa, que quede claro que lo que dictó el tribunal no fue en contra de la constancia de gobernadora electa, sigue siendo gobernadora electa, porque por ahí en los medios comentan que ya hasta le quitaron su constancia, es una total fake news. Y bueno, pues vamos a esperar, yo creo que por ahí del jueves o el viernes, a que acaben los compañeros que no van a descansar, es ese continuo el conteo, y bueno, nos va a ir bien. ¿No hay temor, señor? ¿No hay temor, por supuesto, de intentar alguna igualdad, como lo anota un momento similar? Fíjate que no hay temor, te voy a decir por qué. El 6 de junio que se votó, ningún representante de ningún partido político anunció nada. En el cómputo, en donde los funcionarios del Instituto Electoral cuentan los votos, tampoco encontraron nada. El tribunal electoral tampoco encontró nada. ¿Por qué tendríamos que tener temor? Simplemente lo que están haciendo es alargar este proceso por el temor que tienen ellos, y se han dedicado a mentir, a manipular, lo mismo que hicieron durante los 60 días de campaña, pero mira, aguantamos, somos mucho pueblo, aquí están los militantes simpatizantes para cuidar el voto en este reconteo. ¿Durante estos días han visto alguna irregularidad en los escuelos municipales? No, fíjate que no, nos ha ido bien, no ha habido irregularidad, el apoyo de la Guardia Nacional muy bien, estuvo ahí resguardando el convoy, y también ahorita están ahí en el exterior. ¿Cuántos abogados se están defendiendo? ¿Súbre que hay cosas que tienen?